El haberte conocido a ti, que fantasía El haberte conocido a ti, como la luz al día Por tu imagen de mujer de mundo, quizá mi suerte La verdad, después de aquel día Como deseaba verte Y no me importa si no soy tu dueño, lo que quiero es verte No me importa si no te enamoras, yo deseo tenerte Y que importa si tu me besaras solo por antojo Pero que hermoso sería Ver el amor en tus ojos Que hermoso sería Que me abrazaras con amor Que me abrazaras con la fuerza Del amor en tu corazón Pero que hermoso sería Ser el dueño de tus sueños El hombre que te robara Cada suspiro de tu alma Vieras que hermoso sería Hermoso sería Ser el dueño de tus sueños El hombre que te robara El hombre que te robara Cada suspiro de tu alma Vieras que hermoso sería Buenos días, bebé Hola No te veo desde ayer porque Llegué al amanecer No te debes preocupar Que no hay nada que contar Buenos días, bebé No te veo desde ayer porque Llegué al amanecer No te debes preocupar Que no hay nada que contar Y yo sé que te va a gustar Porque no hay nada que contar Oh 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 oh